La gente no milita en los partidos políticos, la gente milita en los medios de comunicación porque en última instancia son los medios de comunicación La gente no milita en los medios de comunicación La gente no milita en los medios de comunicación La gente no milita en los medios de comunicación La gente no milita en los medios de comunicación La gente no milita en los medios de comunicación